Esta es la increíble historia del hijo de una empleada del servicio doméstico quien logró ser congresista. Este congresista se forjó a pulso, es hijo de una mujer del servicio doméstico. Como muchas en este país, mi señora madre fue empleada del servicio doméstico, lavando ropas a domicilio también y posteriormente terminó trabajando como jefe de lavandería en un hotel en la ciudad de Villavicencio donde se pensionó por lo que antes era el seguro social. Y fueron momentos muy difíciles. Como muchas familias en el país y en la región que hoy estoy representando, mi señora madre fue además una amiga y fue nuestro papá a la vez. Comenzó a trabajar desde los 13 años. Visioné mi futuro y el de mi familia. Empecé desde la edad de 13 años a buscar formas de empleo. Estuve trabajando en construcción, vendí periódicos, vendí prensa, vendí empanadas, vendí helados. ¿Qué le decía a su mamá cuando a escasos 13 años usted comienza en lo que se conoce popularmente como el rehúsque? No, pues mi mamá obviamente que la preocupación de ella era que dejara a un lado los estudios porque siempre estuvo en su imaginario de que mis hermanos mayores no habían logrado ser bachilleres y que me veía con esa problemática también de que no lo fuera. Sacrificó el fútbol para ayudar a su familia. Yo sacrifiqué discotecas, sacrifiqué no tener novias a temprana edad, sacrifiqué una de mis pasiones, el fútbol, para poder trabajar y estudiar porque no podía ser todo a la vez. ¿Y llegó a ser el primer profesional de la familia? El primer bachiller y obviamente el primer profesional. ¿Y cuándo aparece en su vida el milagroso de Buga? El milagroso de Buga porque mi señora madre es del valle y mis hermanos mayores son bayunos. Tengo, desde que tuve la posibilidad de tener un peso en el bolsillo y de poder viajar, encomendarme siempre a la tradición bugueña que tenía mi señora madre. Es decir, ¿no tiene dudas que el milagroso de Buga ha tenido presencia activa en su vida? Por supuesto y la seguirá teniendo porque tengo la fe puesta en él. Representante, ya para finalizar, defíname de forma muy puntual a los siguientes ministros. El titular de la cartera de gobierno, Juan Fernando Cristo. Un gran hombre que está empeñado verdaderamente en contribuir a ayudarnos a visibilizar la media Colombia, la Amazonía y la Renoquía. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Un hombre que tiene las finanzas del país muy claras. El titular de la cartera de defensa, Juan Carlos Pinzón. Próximo candidato por el partido de la Buga, la presidencia de la República. Representante, Noruega y Marulanda, del departamento del Baupés. Muchas gracias por estar en pocas palabras. A usted, Robinson, a todo su equipo por esta gran oportunidad que muy pocos la aprovechan y es un mensaje de reconciliación para todo el territorio, toda la región que representamos.